Alicante muestra con orgullo sus productos más tradicionales en la feria gastronómica que cada vez coge más relevancia a nivel nacional. Buena muestra del potencial que tiene Alicante. Alicante está más de moda que nunca a nivel gastronómico y creo que con este stand que realiza el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Comercio y Hostelería damos buena muestra de ellos la apuesta que hacemos por este sector. Y entre ellos no puede faltar un habitual en el aperitivo alicantino. Los salazones. Yo soy una enamorada de los salazones. Bonito, la hueva, la mojama. Ayer nos estuvieron explicando, ayer tuvimos una cata de salazones, las diferencias que hay del atún, del bonito. A la gente le gusta más el bonito murciano porque es más blando. Los diferentes tipos, las conservas. Como alicantinos somos unos enamorados y obviamente tenemos que defender lo nuestro que es muy típico. Y para patrocinar este producto este año también se ha celebrado el concurso de tapas con salazones de la provincia en el que han participado hasta 11 chefs y en el que Luis Llobregat de Ginebre de Petrer se ha alzado con el primer premio.